Ahora, en teoría, estamos en directo, estamos en directo, Anutrof, mandame mensaje, por favor, al Steam, por favor, un mensajito que diga, estás en directo, uno rápido, por favor, un clic, que diga, ya estás en directo, por favor. Bien, apenas hay delay, vale, a ver, hola y bienvenidos a Servia Games, soy de Viator y toda la pesca, vamos allá a jugar al Dark Souls, está viéndonos en directo, está apoyándonos, está ayudándonos, ¿cómo? Cambiaba... No, ahí, esa era, vale, está ayudándonos, está apoyándonos a Anutrof, y está viéndonos cómo jugamos y nos dirá si hacemos alguna guardería o algo muy malo. Eh, quiero ver exactamente por dónde es, sé que ahora hay un camino hacia arriba y otro hacia abajo, y me han dicho que vaya hacia arriba, me lo ha dicho él, eh, su recomendación es que vaya hacia arriba. Bien, así que vamos a intentar ir hacia arriba. Nada. Bien. Anutrof es un experto del Dark Souls, supremo maestro del videojuego, y se lo ha pasado entero mil veces, y... ¡oh! ¡Oh! Puede ser... Puede ser que por aquí... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 corre, 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 corre. Voy a morir. ¡Dios, voy a morir ya! ¡Corre! ¿Qué es eso que hay en el suelo? Una barra ahí Me gano un montón Bueno Pues ya está, ya he oído como una perra No sé si era por ahí Pero me están disparando O atacando No he hecho nada Alma de no muerto Vale Se supone que Vale, me convertí en humano, ¿no? Ay Escúchame, que son muy fuertes Ahí va Ay, Dios Que Que cultre He muerto Empezamos bien Que se supone que Vale He muerto Bien Bien No, no Ven, ven, ven Bien Bien Eh, bien El poder del Spooky Bien Eh, bien Bien Vale Bueno, sabíamos que iba a pasar Llevo dos muertes en este juego Mi Aposté con Eh, mira Un algo Bomba incendiaria Aposté con Con duques que moriría menos de 200 No me acuerdo de qué número dijimos Yo le dije Voy a morir menos de tantas Pues Hombre Hombre, está bien saber Que cuando Eh, eh, eh Backcaciones Hola Y esto no me hace daño Perdona Petrus Hola Me han dicho Que lo más importante Es que no mate Ni un solo NPC Vale, a ver Ahora sé que hay dos caminos Uno arriba Y uno abajo Pero entonces el de arriba Es este Donde hay esqueletos Donde me han matado Bastamente Porque Bueno, ahí hay esqueletos Que me han matado Bastamente A ver Me ha dicho Que hay una espada Muy buena Que tienes que cogerla Vale, vale, vale Era aquí Me ha pasado un vídeo Que hay una No, espera Que hay una espada Que tienes que ir corriendo Cogerla Y seguir corriendo Será que Es aquello de allí Es que No quiero meterme Ay, ay Dios Vale No, no es ahí Ay, 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 ay ¿Cómo me cubría? No me acuerdo Cómo me cubría No me acuerdo Qué botón le puse Para cubrirme Eh Corre No me acuerdo Qué botón le puse A cubrirme No, el C, ¿no? ¿El SIF? No, el SIF Era para fijar el objetivo Y el espacio Para dar el voltio Espera, vamos a echarle un ojo Ahí Configurar Teclado Aquí A echarle un ojo Porque no me acuerdo Como me cubría Ay ¿Pueden hacer eso? Ha venido hasta aquí ¿Y el NPC no ha hecho nada? ¿En serio? ¿Pueden hacer eso? No lo sabía No sabía que podían hacer eso Perdona Bueno, nosotros Estamos aquí Vale, a ver Ahora A ver ¿Cómo me cubría? El NPC Le ha dado todo el igual ¿Eh? Fijar objetivo Bloqueo Control Vale, vale, vale Con control Y con Vale, vale, vale Ya me acuerdo Es, pero igualmente No puedo No puedo matar esas cosas No puedo matarlas No parece ser por ahí Antes que nada No parece ser por ahí Bueno, aquí Aquí estaba la bomba Pues que si tiene una bomba El resultado va a ser Nulo ¿Sabes? Eh, vale Se gasta la estamina Con los corres Obviamente Ahí está el hombre ese Que no dice nada Y podemos ir por aquí ¿Será esto? ¿Hacia arriba? O ni arriba Y abajo Pero no sé Parecía eso Aquello que era abajo ¿No? Y esto será hacia arriba Mira algo Alma de no muerto Vale Ese sitio es solo para Zwaylander Debes hacerte una Una que Espera Que no lo he Espera Que no lo he ¿Cómo? Quiero ver el mensaje entero Una carrera A los Sonic Por todo el cementerio ¿Lo intentamos? Vale, vale O sea, hay que ir Por ese lado Para conseguir la espada Y hay que hacer una carrera O sea, hay que correr Pues lo intentamos No perdemos nada De momento Bueno, mil almas Pero no es nuestro Mayor problema Es que la Zwaylander Eso, el arma esa O sea, me ha dicho Llega hasta un cementerio De esqueletos Y corre Pues nada Hay que correr Vale, vale Recargamos esta mina Vale, pues Cuando salga Empezamos a correr Ahora Vale, corre 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 Pasa de los Cadáveres No, no, no Es ahí Es ahí Es eso Lo vi Lo vi Lo vi Corre 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 Levillator Ay Dios Mira, me ha dado Para coger una lanza Ay, 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 ay Ay, 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 ay No mueras No mueras Que, que, que No mueras Bien, un alma de lo muerto Un gran alma de lo muerto Corre, corre, corre Hay, hay, hay Hay que ponerse a salvo Porque los Zombies nos persiguen Y a los NPC Se la sudan Ay Dios Que no Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Corre Venga, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale, ya está, ¿no? Ya está Ya está Lo he hecho Ya no pueden venir Ya no Ya no pueden venir Ya no pueden venir ¿Ya está? Bien Forest estaría orgulloso Bien No me cubría con el ship Ahora con el control Vale Con el tap también Vale, tengo que cambiar Para que sea otra cosa Vale, a ver Armas No, aquí Bueno, que súper bueno ¿No? Y la lanza de la hada Bueno Vale, vamos a poner No puedo No, tendré que quitarme la otra ¿No? Y tuyo Vale, sí, voy a ir Por aquí No me dispone La habilidad necesaria Para usar esta arma No puedo usarla Con eficacia Que necesito Cago en Necesito fuerza Vale ¿Cómo he hecho? Vale Vale Pero no podía subir más nivel Me faltan almas No, a ver Almas necesarias Ah, vale Pero sí que puedo subir Uno, ¿no? No Porque pone A ver, pone ¿No? Se supone que debería poder poner Una Un nivel, ¿no? A ver Un momento Tengo que leer el mensaje entero A ver Usa las almas del no muerto perdido Que encontraste en el cementerio Vale Y esas almas Como las Oso ¿Eso es un objeto usable? Ok Me refiero Alma de no muerto Ah, vale Masivo almas Otras Un montón además Maravilloso Vale, vale, vale 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 O sea, las almas estas De no muerto se usan Gran alma De no muerto perdido ¡Guau! Vale 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 Bueno, espera No voy a gastarlas No voy a gastarlas todas Porque si no las pierdo Vale Respiro Fuerza 15 Vale Vale, me faltan más Vale, vale, vale Vale Saber que las voy a gastar Gran arma de no muerto Me voy a subir la fuerza Porque dice que Con esa espada Luego ya dice que no necesitaré más armas Me voy a subir de nivel Porque me dice que me faltan A ver Vale, vale, vale Vale, vale Leñe, o sea Ahora Vale, ahora tengo fuerza Y 16 Maravilloso Venga Pero Sigue poniendo una cruz ¿Por qué me pone una cruz? ¿Qué significa esa cruz? Vale ¿Cómo ponía la espada a dos manos? No me acuerdo ¿Qué botón puse para que fuera a dos manos? Leñera Vale, a ver Es que había un botón que era a dos manos Pues nada Vamos a mirar el relevo ¿Qué? ¿Las opciones? No No voy a ir al PC No Me voy a ir al PC Vale Al Vale Vale Ostras Acaba el aguante enseguida Muy bien Pues ya estamos ¿Ahora dónde? En cementerio no, ¿no? Porque ya no hay más Se supone Madre mía La arma, ¿no? La espadón Tenemos un espadón A ver Este hombre no quería nada de nosotros Y ahora es por aquí Tuyo, ¿no? Sube por las escaleras a la izquierda Vale Pero por aquí Derecha de las hogueras Uy Hay un agujero Perdón Vale O sea Por aquí Ay, ay, ay Que me caigo No, espera Aquí no hay nada A ver Vamos a volver a las hogueras A la hoguera Solo hay una Ah, vale Ahí ¿No? Sí Esto es la escalera Vale, vale Por aquí Esta es la escalera grande Uy ¿Tú eres más fuerte? Oh De un golpe Maravilloso Vale Tengo que fijar objetivos No me puedo cubrir con Con el arma dos manos ¿Verdad? ¿O sí? Sí, es verdad Si me cubres ¡Ay! ¿Qué pasao? ¡Uy! ¡Ay, que me está tirando bolas Maldito Raka No me tira bolas Uh, muere Oye Voy a morir Voy a morir Le tiraba bolas Si quieres que así quisiera Bueno, al menos lo mato En un golpe A la mayoría Ahí hay agua Ahí hay un cadáver Colgando Alma de no muerto Perdido Estas son las que dan almas ¿No? Que las puedes usar Cuando quieras Debería subirme La guante O algo así La guante sé que es para no Caerte como un albón Digamos Estoy cayendo yo ahora Para poder llevar armadura Más rápida Pero abajo hay un objeto Vamos a buscarlo Eh, eh, eh Cadáveres ¡Ay, ay, 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 ay! Me puedo caer, ¿verdad? No, es que no Me puedo caer Por cierto Hola Tengo webcam No es Es nuevo De esta vez Me paren por aquí No Por arriba Hay que tocar las dos campanas esas Ya puedes subir de todo En vida y aguante ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué era eso? Esto era muy grande, eh Vamos a volver a la... Uy, pero es que si volvemos a la hoguera Van a respawnear estos Bueno, da igual Tendremos más vida Y más aguante Merece la pena Merece la pena Las... Las almas estas Merece la pena Usarlas Al momento Las... Alma de no muerto perdido Los escudos son para pussies No editarán Ni siquiera Más fuerza Muy bien Son para pussies Yo hago caso Ah, no Me fío de él y su criterio A ver, vamos a subir Aguante Y vitalidad no puedo Vale, vale O sea, subir de nivel cuesta Almas cada vez Es decir No cuesta Dependiendo de No soy un no muerto No, no soy Soy humano Me refiero Subir de nivel Me cuesta 800 Independientemente De que me suba No Si, vale Vale, vale, vale Cada nivel Vale, vale, vale No sabía Pensaba que subirse nivel Era subir el Los Cada stat Costaba Determinar Número de almas Vale, entonces no debería Haber gastado sus últimos Vale Entonces ahora en teoría Los zombies Han respawneado Uno de los esqueletos Aquellos Han respawn Y van a estar Allí otra vez Es una buena forma De conseguir almas Pero por desgracia Toma paliza Es que los mató De un golpe No te creas tú Que Te arma La remera Vale, vale Hay que tener cuidado Con ese Que te tira cosas ¿Puedo? ¿Los mataría? Tío Te la vamos a guardar ¡No! ¡No! He caído Vale Vamos a coger otra vez Las cosas En teoría Ahora que he muerto Todos los enemigos Han respawneado ¿Verdad? No Si he muerto Ergo Todos los enemigos Han respawneado Yo lo entendía así Que si morías Todos respawneaban Es que subir ahí Es muerte Porque no tienes Un arma a distancia Aunque sea muy fuerte El tío ese Me tira Mira, ve Me tira bolas ¡Ostras! Que vienen Bueno, sí Que vengan Que vengan Mientras esté fuera Al alcance De las bolas Te quito un montonazo Eso sí Ya es un arma de dioses Debes aprender A guardar la distancia Las distancias Vale Vale Pero si guardo Las distancias El tío se me mata El esqueleto fuego ese ¡Ah! ¡Mierda! No ha salido como esperaba ¿Por qué te... Actuas como con un orgasmo Cada vez que... Vale Vamos a recuperar el poder 1400 Vale Vamos a hacer lo que Ha dicho Anutros De volver contra los esqueletos Nos subimos el nivel Y volvemos Los mataré de un golpe también A aquellos asquerosos Los que me han hecho correr Como foros Voy a entender Voy a intuir Voy a suponer que sí Este juego voy a ir muy lento Ni siquiera voy a grabarlo todo Voy a ir... Voy a subir la vitalidad ¡Madre mía! ¡Está! Tenemos vitalidad Vamos a por los esqueletos Me cago en tal Venid aquí Malditos Venid aquí Vale No eres capaz de saltar ese... Ese montito Está bien saberlo Está bien A ver Malditos Engendros Venid aquí De uno en uno De uno en uno Ahí, ahí, ahí Ahí es De uno en uno Te siguen haciendo mucho daño Pero si te las consigues apañar ¡Ah! ¿Qué dices? Pues si no le quito nada No le quito nada Arma de dioses Dice Corre Pero si no le quito nada Mira eso 12 dice Hasta luego Ese combo Indortex No me digas que puedo Si no puedo No le quito nada Ni con la espada de dioses Vamos a por las almas Y vamos para arriba Maldito sea Me quitan un montón Todavía No es que Bueno, como está esto aquí Es que no le quito nada Entonces Vale, vámonos Si le quitará más Vale Pero no le quito nada De su vida Le he quitado 12 A lo mejor se estaba cubriendo Pero le he quitado 12 Vale, a ver Hicieron un parry ¿Y eso qué es? ¿Es un parry? ¿Esta parrilla? Llegas a otro arma Y te hace una animación De muerte Bueno, estos son más fáciles Le quito 145 Hay un objeto allí Se regeneran también Las almas de los Oye ¿Se regeneran también Las almas de los que hay allí? Vale A veces es que sus bolas Solo llegan hasta ahí Sí Solo llegan hasta ahí Podemos intentar correr Sí, pues Solo llegan hasta ahí Por muy lejos que las lanzan Voy a volver a morir ¡Beeb estus! ¡No! ¿Por qué te fijaste cámara? Sí que es verdad que mueren muchas veces No es que lo exageraran mis compañeros No, 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 no Es verdad Lo dicen de verdad Tú sé Vamos a ponernos serios Quiero mis almas Dadme mis almas No le puedo tirar la granada Ay, no Por aquí no No le puedo tirar la granada A los esqueletos ¿Cómo me equipo? A ver si me puedo equipar la granada No, la lanza, el escudo No, no es que no puedo equipármela ¿No? ¿Usar? Tal cual La lanza No, a ver Será en equipamiento ¿No? Sí No, pero ¿Qué tengo que cambiarlo por el escudo? No sé Yo voy tirando Y Ahí parece que me lo puedo pasar Pero Cuesta un poco Porque está el tío ese lanzando fuego A ver, tú Primero tú ¡Uy! ¡Anda! ¡Nada! Vale La rueda del ratón ¡Qué genio! ¿Entonces ahora le puedo pegar un granadazo a aquel de allí? ¿Cómo lo hago? Si es que puedo No sé si No quiero que llegue la bomba Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Desde un poco más cerca Desde aquí Pues sí Lo de glider eso ya lo sé ¿Qué haces? Ven aquí Ven aquí ¡Hombre ya! ¡Dios! ¡Qué mierda! Es que claro Él está más alto Ahora ¡Hombre ya! Vale, ya está Vale Vamos a cambiar A lo otro Ahora Al esto Eso es lo que me gusta a mí Uy, puedo robar un cuerpo Bombas, ¿verdad? Vale, vale Una Mentiroso Tenías más Vale Ahora Por aquí Es por aquí, ¿verdad? Por este agujero Por aquí hay un señor Que me da miedo Esa rata de ahí Esa Esa rata será intensa ¿Verdad? Bueno Ha estado bien Ha durado Ha durado lo que tenía que durar Con el glider hecho Es que se vino No mata Esto va pa' arriba Yo voy pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Ay, gente Burgo de los no muertos ¡Ah! Son unas mierdas Ahora que tengo esta espada Dicen otros que no necesitaré otra espada El juego Pero Qué pesados sois Con la cosa esa De verdad Qué pesados sois Con la Niebla Me da miedo No quiero La niebla Que había detrás de la niebla Había algo así ¿Voses? Hombre De la anterior niebla Había un boss detrás Esto se puede romper Pero hay algo Pues estoy haciendo el imbécil Estoy haciendo el imbécil ¿Verdad? No es que haya nada Vale, vámonos Vamos a cruzar la niebla Venga, vaya Como los valientes ¿Qué hay? Más sacos Alma de no muerto Perdido El lore de este juego ¿Lo entiende alguien? Dan un trofe de los abrazos Nope ¡Ay, Dios! ¡Sí, hombre! ¿Era una animación? Este juego es capaz de hacerte Pegarte contra ese bicho Tranquilamente Ah, no Está bien Vaya Aún no has cogido la espada Poderosa Sería una pena que alguien Te plantase un Ay, me están tirando flechas No he muerto de un golpe Ah, bueno Sé bastante La mayor parte Te la cuentan los objetos Si ando con el control No me afectan las flechas ¿Verdad? No No, me quita poquito Las puedo esquivar Son tan lentas ¡Ah! Son lentas las flechas No, no se le ocurra No No Me he tomado un estu He confundido la Q con la E Eh, mira Algo Escudo de madera ¡Ja! No Bueno Tenemos al señor ese ahí arriba Tirando flechas Como un cosaco Vamos a darle mandoble ¡Eh! Ahí hay gente Los esqueletos Bueno, como no es necesario Matar a todo el mundo Ya lo hemos visto Nos vamos a empezar Con los esqueletos ¡Una hoguera! Bien Lo enciendes con Con tu magia, ¿no? O sea, no Vale, vamos a subir la fuerza Y la vitalidad Sí Parece bien Si podemos Mientras podamos ir subiendo Todo va bien ¡Uy! No, ¿verdad? Te recomiendo explorar Todo lo posible Ok Eso significa que Que tengo que volver Para atrás, ¿no? ¡Uy, va! Espérate que hay dos ¿Quieres? Espérate Espérate Y no Fuerza no te hace falta Según A ver, un momento No he leído el mensaje Es arriesgado Parts para usar el juego Según hombre Usa Zwaylander a dos manos ¿Pero si es lo que voy a hacer? Hay que hacerlo De otra forma Uy, va ¿Qué ha pasado? Ahora Vale Eh, vale Vamos a matar estos Otra vez Es que a 16 de fuerza Vale, o sea Que ya no hace falta Subir más fuerza Nunca más Porque la fuerza Solo sirve para las armas Oh, llevan escudos Uh, vale, vale, vale O sea Cuando se cubren No les quito nada Bueno, les quito Mucho Dios, pero ¿Cómo es tan malo? Echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás Vale Vale ¿Se curan con estos? ¿Los zombies? ¿Cuándo se ha visto eso? ¿En un videojuego? ¿Se curan? ¿Por qué? Uy Tonto Mira, mira, mira Pues sí que había cosas Vaya Pues sí que había que investigar Es que Las cosas no parecen tener nada No parece al menos Eh Un mono Oigo pasos Pasos grandes ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! Vale, cuéntame Eres un no muerto Por cierto Puedo hablar contigo Por cierto Laismán del Leor Bloquea la recuperación de estos En un área limitada O sea, que ellos no se pueden curar Escribe Lee Puntúa mensajes ¿Qué compro? Mira, hay cosas Lleva residencia Lleva residencia del burgo No muerto No muerto No tengo suficientes almas ¿Tengo que comprar? Laga, espada corta Bueno, nada de esta hace falta ¿No? Porque tenemos la cosa esa Fechas tampoco Y armadura A lo mejor sí que hace falta algo 500 almas 800 500 500 500 500 En proporción Bueno, vamos a contarnos esta Y ahora ya no tenemos más algo No me... No me... Mira, porque me han dicho Que no maté ningún NPC Que si no... Vale 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 Uh, que fea Vámonos ¿En serio? Voy a tener que oír el sonidito De las cadenas Toda la partida Me ha dicho que investigue Yo investigo Ay, Dios Vamos a tirar una bola Ahí, eso ¡Para ti! Vaya basura Dios No puedo evitar que me den Al menos un golpe Bueno, una escadera Vamos por ahí Por ahí Mira, esa armadura Me hace un culito respingo No soy el único Soy el único que lo ve Un culito muy respingo Me he perdido, por cierto Ya no sé dónde estoy yendo Cuchillo arrojadizo Ah, bien ¿Puedo llegar allí? ¿Ahí es donde no podía ir? ¿De un salto? ¡Ah! Vale, no Bueno, no he llegado Oye, podría haber llegado Es el principio ¡Uy! Dios, piensa un poco No piensa No dan muchas almas estos tíos Sí, respawnean Pero no dan almas Vale, ya hemos vuelto Al principio Pero entonces por ahí No puedo Esto no puedo hacerlo Este salto, ¿no? No hay botón de saltar Como tal Y con el salto ese No hace mucho No Con ese me voy para atrás O sea que No puedo saltar por ahí Rabia porque seguramente habrá algo Y muy bueno además Esto es como Bloodborne Que no hay... Eh, mira Tiene algo Lanza No la necesito ¿Puedo venderle al mercader? ¿Puedo venderle cosas? ¿Puedes saltar? ¿Puedes saltar? Si estás esprintando antes ¡Ah! Vale Vamos a intentarlo Va Hay que investigar Vamos a intentarlo ¿Por dónde era? Ah, sí, por aquí Bien, pues ya que estamos Y pasamos al lado del mercader Doble barra Espaciador de ameta de espintas Vale Oh, ¿tú de nuevo? Sí Espero que te has traído Muchos souls No sé ¿Puedo venderte basura Como el resto de videojuegos? Las cosas se quedan desesperadas En estas partes Un demonio horrible El demonio de gato Se ha movido Y arriba Hay ese humongoso Drake Y un demonio de gato También Si te quedas En este lugar Puede ser tu En tu casa No te convences, colega Esto es mierda Entonces no puedo venderle ¿No puedo venderle? Bueno, no hay para vender Voy a comprarle un... Unas polainas Ah, pero unas polainas ¡Hombre! Oh, gracias Muchas gracias Vuelve pronto Esa risa Esa risa No he estado, ¿no? Es el... Y también Te queda mucho tiempo Hasta que puedas vender Muy bien No se puede vender Maravilloso Está bien saberlo Eh, vamos allá A ver si conseguimos saltar eso No, si conseguimos no Lo vamos a hacer Por narices Ah, soy todo cadáveres Yo también Lo cual es bastante... Lo cual hace pensar Si los cadáveres piensan Y yo soy un cadáver ¿Por qué nadie hasta ahora Ha cogido esta pedazo de espada? Soy el primero que la ha visto El primero que ha pensado Que tal vez en el cementerio Podría haber algo Y los esqueletos tampoco lo han pensado Eh, uh Maravilloso A ver que hay aquí Cucu Ah Todo este tiempo Esto era una escalera Que se podía ir Bueno, no, no se podía Lo he intentado, ¿no? He intentado ir por aquí No se podía Dios, pero que mapa más grande Eh, mira Hola Ballesta ligera Beto nor... Beto? ¿Qué me ha dado? Una ballesta Y un algo normal Bueno, llave, llave, llave Espada, espada, espada Mira, ballesta Escudo Escudo heraldo Lanza, lanza Ballesta ligera Perno normal, ¿vale? De las... De flechas Debería... Vale, debería ponerme En el segundo este de armas La ballesta Aquí el perno, ¿no? O esto es... El perno es automático Ah, no puedo Tener dos de armas Tengo que... Vale, vale Tengo que tener... No, espera Se hacía con un botón Alto Vale, el arma se cambiaba con... No, con C, no Con V Vale, 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 vale No ha disparado ¿Qué tengo que hacer con la...? Con el perno ese Aquí... Vale, 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 vale Vale, vale Con el inventario Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya lo he visto, ya lo he visto Vale, vale Pero aquí... Vale, vale, ya está 16 balas del... Vale, vale Cuchillo arrojadizo Vale, vale Tengo... Tengo cosas Cosas arrojadizas Si te lo pasas Vale ¡Ey! ¿Sube? Ya no sé dónde estoy yendo Me he perdido, por cierto ¡Ay no! Mira Aquí era esto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Estamos en el principio Nos hemos situado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me estaba situando Ubicando Vale Esto está aquí Ahí hay algo Que parece ser bueno ¡Oh, Dios! Estás loco, colega Por ahí tenemos que ir Por esa escalera Y esa escalera Tenemos que entrar Pasando por ahí abajo Y ahí abajo Tenemos que ir ¡Ah! Demasiado grande El mapa Me sacuro Vale Por aquí no podíamos ir Vale Me he sentido muy idiota Cuando he tenido que hacer el salto Para mí por aquí ¿Qué hora es? Las seis No sé si un rato Vale, o sea Todo este tiempo Es por donde yo Quería haber ido al principio Por donde está la hoguera Pero bueno La exploración ha merecido la pena Tenemos una belleta Esto está lleno de cadáveres Que van a respawnear Cuando me ponga En la hoguera Porque quiero rellenar El esquí Para que nada Vale Vamos por arriba Vale No, eso puede ir por ahí O sea Es por donde Vamos a probar la ballesta No Sé, no Vea Este voy a quitarme Voy a quitarme El escudo aquí Nada Quítalo ¿Cómo lo quito? Desequipar X ¿Cuál es la X? No sé cuál es la X Déjalo ahí No molesta No mucho Vale No tiré fletas Maldito Ahora queda este Muere Sí Soy más rápido Vámonos Sí, derecho Maravilloso Ya lo sé Ahora voy Que no me tiréis bombas ¿Qué le he hecho yo a estos no muertos Para que quieran matarme? No ha hecho nada Acabo de llegar Al correo de visita Tío En serio ¿Qué le he hecho a estos no muertos? No le he hecho nada ¿Dónde están? Había uno No me engañes Había uno No me engañes Leñe Tú No te vuelvas loco Vámonos Ay Maldito Es esta bella Puesta Hecho aposta Escudo redondo No Entonces el inventario Lo tengo que tener en la mano Hasta que Eso parece muy bonito Bomba fuego negra Vale Ahora tengo más objetos Que huecos en el inventario O sea que ya puedo Cambiar algunos Al protagonista Le ha parecido una idea Eso Vale Para arriba Entiendo que es por aquí Ay Dios Eh Es el momento para usar Una bomba incertidaria Con la E Por favor Ay Ay Vale 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 Adiós Cerrado ¿Cómo lleva ese hombre? Armadura de guerrero hueco Vale ¿Cómo cambiaba el arma? Vale 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 Vamos a pegarle Un flechazo What? Ah Vaya basura Vaya basura Dios Que muero Quiero la Esto Ahí ¿Los he matado? ¿Los he matado? ¿Los he matado? Bueno Los mata hace un golpe La granada es poderosa Vale No No quería beber Me he vuelto a equivocar Vale Si hay que subirse Más que nada La vitalidad No Vale Un bait Necesito almas Necesito almas Para coger la llave ¿Verdad? Porque la llave la vendía el comerciante Y eso está cerrado A ver Indortex O Anutro Sí Dime A ver La llave la tiene el comerciante ¿Verdad? Y debe comprársela con almas ¿O tengo que seguir? No No hay que entrar aquí Está cerrado Vale Vale La llave la tiene el comerciante Y hay que comprarla con almas Pone Pone 0-1 Ese 0-1 De ahí que es Uy Sigue vivo ¿Verdad? Vale Vamos a Primero Investigar esto entero Mira un cofrazo ¿Cómo llevas el cofrazo? Agarrando la mano Pero no Porque es un videojuego conveniente Y en los videojuegos convenientes No puedes agargar la mano ¿Y que me está tirando cosas? No sé Yo si espera Darme ¡Ay! ¡Dios! Oye Como se están asquerosos Oti ¿No? Se están ¿No? De hacerme eso Me acaba la vidilla Vamos a tener Un cuchillo alojadito Pues no hay que arriesgarse Y sin vida ¿Verdad? Vamos a volver Tranquilamente Vamos a recargar Y vamos a ver Si tengo almas suficientes Para... Tío No quiero llevarme Los cagaderes Vamos a ver Si tengo almas suficientes Para el... Mira aquí arriba Si mira aquí hay gente Aquí hay gente muy nerviosa A ver tú Ya está Hombre ya Ahí está ligera Maravilloso Este es un juego que parece requerir Mucho tiempo Muchas horas Vale He venido por aquí Hay que seguir el rastro de cadáveres Vale He venido por aquí Y ahora todo esto Habrá que matarlo otra vez Pero bueno No pasa nada Vamos a subir de nivel Bueno no 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 Porque yo quiero almas Para la puerta Bueno Ahora hemos recargado al Estus Hubo un momento que tenía 10 frascos de Estus ¿Por qué? Esto es una mierda Como una catedral Está toda la de nervio como la mía Porque no le veo uso Escudo redondo No me lo voy a llevar Porque no sé que límite de objetos hay Y no quiero cargarme con basura Espera 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 Hay alguien detrás Las cosas de un buen orden Ahora este ¿Vale? 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 Vale Otro Si le pego dos seguidas No me doy tiempo A... Dos mil almas Está bien Vamos a... Por el vendedor Primera por este Que te he visto Te vi la otra vez Ahora te he intuido ¿Por qué pone 01 arriba? ¿01 qué? A veces que no he muerto No, no, no No, no No te he intuido No te he intuido Cuando tus días son nombrados Tío Eres un gran... A ver ¿Cuántas almas necesito para la llave? Vale, ya puedo Mil almas Ostras Para organizar tu inventario en una hoguera ¿Eso para qué sirve? ¿Debo cogerlo? ¿Debo cogerlo? ¿Tenencias? ¿Debo comprarlo? Oh, anutro ¿Debo comprar la caja sin fondo? Espero a tu... A tu respuesta, eh Estoy esperando a tu respuesta Vamos a esperar a tu respuesta A ver Vale, mira Me he adelantado a él ¿Debo? Sí Bien Comprada Vámonos Se que puedo matar a los NPCs Pero de diversas fuentes Me han dicho que no se me ocurra Y ya lo hice en el primer episodio Maté a uno Pero bueno El primero es el primero Y me dio 200 almas No está mal A ver Uy Perdón No, 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 no Yo no quiero fijarme con esos Uy, Dios Voy a morir A ver si he perdido las armas Son idiotas Y me están andando a la pared ¿Verdad? Vale, vámonos Corriendo No, ese Se fija con quien yo no quiero Esto cerrado Vale No se abre desde este lado Hay un cofre por allí Bueno, no El cofre está más adelante No Deñe Que tengo que darle a ok Tengo que darle a ok Si no, no Pasa Vale, aquí está el cofre Oh Dos muertos A ver Aquí está barajeroso este Y esta es la puerta Bien Llave de la residencia Es una residencia anciana Seguro que no va a haber Que va a haber muertos No muertos Eh, mira un cofre Bueno, este era el cofre Que Respina pino dorada Eso era lo que Puedes hablar Con los Con los Con otros jugadores Puedes dejar mensajes Bueno, pero eso Ya terminó ¿O no? Es hora del Windows Me dijeron Bueno, mil almas Por la resina Más me vale Que sea valiosa Porque me han costado Lo suyo Aumenta un montón El daño del arma Si la usas como objeto A ver, no me... Espera, espera, espera Vale, vale, vale No te puedes parar A abrir el inventario Se arriesga esas cosas muy malas A ver Vamos a verlo Eh, vale Aplica relámpago Al arma de tu mano derecha Ah, aplica relámpago Vale, vale, vale Vale Obviamente Durante... Eso lo he entendido Durante un tiempo limitado Lo he entendido Vale Ahora estamos yendo Hacia adelante Se me acaba el Estus Enseguida, tío No, de momento Es normal Yo voy para arriba De momento nada No vamos a coger nada Ni pasar por nada De esto Vamos a ir hacia arriba Del todo Y luego vemos que Vale, no se puede pasar A ver Vamos a ir por la puerta Primero esta Esta puerta de aquí Parece ser Parece que el camino principal Es por arriba, ¿no? ¿Punto? Cerrado Vale, vale, vale No se puede ir por aquí Ese 02 Que aparece arriba Son las veces Que he ido A una... A una hoguera Sin... Sin morir ¿Verdad? Si por esa puerta Hay que ir Espera Hay que ponerse La lluvia Si por esa puerta Hay que ir Quieres Preparar tu ano Verbes Por la niebla Ah, bueno Mejor Está cerrada Vale Lo ha visto ahora Que está cerrada Vale Va a abrirse ahora Seguramente Seguramente Aquí hay un boss Uy Uy, 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 uy Una leche Una leche ¿Qué haces? ¿Qué dices, animal? Sí, hombre Vámonos No me queda... Aguante Necesito aguante Vámonos Espera Tengo que recargar estos De algún modo Ahora Vale A ver, a ver, a ver A ver ¡Oh, Dios! Vale, me la he comido entera No puedo pasar, ¿eh? No puedo pasar ¡Corre! Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Oh, Dios! Ahora, ahora, ahora ¡No! Me ha esquivado ¡Maldito! Ahora ¡Sí! Bueno, el último golpe me... ¡No! ¡No he muerto! ¡Vamos! Ahora ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Bueno! Te tendrás que haber partido de risa, ¿eh? ¿A Nutra? ¡Ostras! Te habré hecho gracia Te habré hecho gracia Seguro Te habré hecho mucha gracia, ¿eh? ¡Maldito! ¿Qué me ha dado, por cierto? ¿Qué te dije? Arma de dioses ¡Ja! A ver, ¿qué me ha dado, por cierto? ¿Cómo? ¡Ay! Pues he regresado Vuelve a la última hoguera usada para descansar La gracia sea Lo que querrás que lo use él Ah Sabía que él podía Oh, confiaba en mí Yo también te quiero Vale, eh... Sí, habría que volver a la hoguera Y de hecho Como ya se nos está haciendo la hora Lo vamos a dejar justo aquí Que ha sido un punto maravilloso Para dejarlo Así que vamos a usar el objeto ¡No, no, no, no! Ese no es, ese no es, ese no es ¿No? No, no, no Desterrar espectro Volver a la casa No, no, no Es la... El hueso regreso Sí Me parece increíble Que no me haya acordado De equiparme lo del rayo Pero no sabía Es que me ha sorprendido Más que nada Porque estaba mirando hacia atrás Estaba mirando hacia atrás Para mirar al... Madre mía Cuatro miral Vamos a subirnos un poco de cosas A subirnos el aguante La vitalidad Y el aguante Y suficiente Vale Ahora antes de ir Podría... Sí, caja sin fondo Vale Puedo meter en la caja Lo que no quiera, ¿verdad? Vale Todo esto lo vamos a guardar Vale Vale, 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 vale Sí O sea Vale Uy, qué incómodo Uy De una cosa Puedes fardar ya Verás De qué, de qué, de qué Has matado a un boss A la primera ¡Sí! Maldito seas Corei Vas a ver Vas a verlo Te enseñaré el vídeo Uy ¿Cómo meto todo en la caja? Ahí pone meter todo en la caja Ah, pero esto sigue aquí Aunque lo guardo No me dice como que está metido en... Bueno, vale No, yo quiero meterlo todo en la caja Tien Todas las armas que no voy a usar Vale, ya le elijo otra cosa, ¿no? Sí Vale, vale Ya entiendo Vale, ya lo he entendido Chaval, lanza, lanza Esta Aquí Esto Lanzalada aquí Vale, esta Vale, como son iguales Meto esta Escudo Escudo No, escudo Escudo No puedo porque lo llevo equipado Vale, ¿cómo me desequipo el escudo? Porque no lo voy a usar Vale, come Desequipar objetos Vale, vale No, espera Ha dicho botón derecho Pero no, botón derecho no es La... la... Cambiar... Cambiar... No Cambiar estado, no Ah, no Espera, sí No No, es que no quiero equipar nada Vale, ya se ha... Bueno Ahí se ha quitado Vale, o sea Y si ahora hago Esto Aquí Vale, esto se va Vale, ya está Ya está, ya está, ya está Hecho Vale Pues ya está Eh... Al... Al para meter esto a las dos manos Y lo vamos a dejar por aquí Justo aquí Así que nada Activar que hace No, no sé Vamos a salir Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Y... Y...